qué tal amigos sean bienvenidos a un novio hoy les traigo donde ver cartaginés versus el saprisa en un partido muy importante de la liga de costa rica si hablamos del saprisa que en su último encuentro volvió al punta arenas cuatro goles por uno en este partido se le hizo muy fácil al saprisa como ya saben el saprisa es uno de los rivales complicados en la liga de costa rica por lo tanto el saprisa aprovechó y ganó este partido cuatro goles por uno cómodamente por otro lado tenemos a un cartaginés que en su último encuentro lo ganó complicadamente cuatro goles por tres al san carlos por lo tanto se cree que sea un partido muy importante para ambos equipos como lo es el saprisa versus el cartaginés por un lado tenemos a un saprisa que viene de buen momento por lo tanto tenemos a un cartaginés que también están ganando sus últimos encuentros por lo tanto se cree que sea un buen partido para ambos equipos bueno vamos a ver cómo queda este partido este partido se jugara en el estadio jose rafael mesa un estadio muy complicado ya que el cartaginés suele sacar buenos resultados en este estadio por lo tanto el saprisa tendrá que sacar un buen resultado en este partido ya que se encuentra en el lugar de la tabla número 2 y el cartaginés en el tercer lugar bueno vamos a ver cómo queda este partido bueno donde ver el partido porque lo pueden ver fuck tv bueno hasta aquí así el vídeo de fuera que le guste suscribanse activa la capital de la y hasta la próxima